En Nicaragua los casos de femicidios han ido incrementando. A la fecha, mujeres católicas contabilizan 60 mujeres asesinadas. Esto se debe al incremento de una cultura de violencia y de abuso, manifestó socióloga. El incremento de una cultura de violencia y de abuso. Cuando la cultura de violencia y de abuso es una práctica, indiscutiblemente que es el ataque de hombres violentos, del medio violento y de una sociedad violenta, agrede de manera más directa a la mujer. Entonces, las denuncias en Nicaragua, católicas por el derecho a decidirlas, ha hecho oportunamente. Sin embargo, si fuéramos un país donde las denuncias son atendidas de manera correcta por la policía, digamos, y se persigue al posible agresor o al agresor, lógicamente que el femicidio tiende a bajar. Pero si hay un total abandono de las causas, si no se le hace caso, si no es un problema prioritario, como bien ustedes pueden comprobar en los medios, las instituciones no tienen preocupación por denunciar a los femicidas y castigar a los femicidas. Entonces, si no existe esa relación, definitivamente que el peligro de muerte por asesinato de las mujeres es cada vez mayor. Shaw agrega que es un problema que tiene que ver desde la sociedad y esto implica que se debe tratar con una política de Estado. Como este es un problema que tiene que ver con el comportamiento de la sociedad cuando se fomenta la violencia y el abuso, indiscutiblemente que tiene que ser una práctica que sea una política de Estado. Ahí es donde está muy relacionada la necesidad de institucionalidad para combatir esta plaga terrible de la matanza de las mujeres en Nicaragua. Noticias 12, Darlin Tellez.